El candidato a la gobernación asegura que logró nuevos acuerdos con sectores políticos de partidos como el Conservador, Cambio Radical y de la U. A las 9 de la mañana tuve una reunión con todos los integrantes del partido de la U, candidatos a la Alcaldía, candidatos al Consejo de Pasto, diputados, candidatos a la Asamblea. Luego me traslado a una reunión con Cambio Radical, lo mismo con 47 aspirantes a las alcaldías, con concejales, cerca de mil personas, de tal manera que esta es una propuesta como lo pensamos desde un comienzo, incluyente. El doctor Peñuel ha tenido la oportunidad, gracias a la satisfacción que siento de tener ese respaldo y de hacerme una reunión con la gente fuera de Pasto. Hoy aquí está este puñado de aspirantes al Consejo, una lista fuerte al Consejo del Partido Conservador, de la Asamblea, ediles, miembros de Junta de Acción Comunal, de tal manera que cada día fortalecemos más la propuesta incluyente de Bernal Zambrano. El ex senador de la República dijo que trabajará de la mano de los 64 alcaldes de Nariño, recorre el territorio confirmando compromisos con los nariñenses. No conoce todos los municipios del departamento de Nariño, entonces estoy pensando, como no voy a poder llegar, estoy pensando, mire, el domingo estuve en Francisco Pizarro porque hay que ir a la costa, yo ya fui a Barbacoas y voy a ir al Charco y voy a ir a Iscuandé, pero fue imposible llegar a San Pablo que nos estaba esperando, fue imposible, afortunadamente el candidato Mario nos entendió, no le pude llegar a Ricardo Delgado, a San José, no le pude llegar a Rodrigo Jurao, en Belén, bueno, pero todos contentos porque le entienden el esfuerzo que uno hace aquí, afortunadamente tenemos quienes amigos que nos van a reemplazar cuando no podemos llegar. Asegura que logró consolidar un frente amplio con varios sectores políticos tradicionales y alternativos del departamento que confían en su propuesta y programa de gobierno. Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente, ASI, Nuevo Liberalismo, liberales que nos están acompañando, afros que nos están acompañando, ustedes pueden mirarme en Facebook, van a ver indígenas que nos están acompañando, jóvenes, señoritas que nos están acompañando, gente sin partido, por eso le colocamos de frente por Nariño, ese es el eslogan que va a aparecer, de frente por Nariño, porque medio departamento, media Colombia, no se identifica de pronto con ningún partido, por eso quisimos desde un principio una propuesta incluyente, yo estoy seguro que la hemos conseguido. El candidato avanza en su campaña con ajustadas agendas de trabajo en todas las regiones, insistió en adelantar un gran acuerdo regional para trabajar de la mano del gobierno nacional. No, 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 no.